Sobrevivir, mira donde esta Zara, mira adelante anda No lo hagan de día con el comando y ya Tampitanos Aquí esta su rival, a vivir A la plataforma de seguridad Ay no me da carne, eres muy mardito ¡Aaah! ¡Señorita! Perdona la tentación recién ¡Me tiro! Espera yo te salvo, yo te tiro pero te salvo No, ya no hace falta ya Muera araña ¡Yo me suicido por vosotros! La verdad es que lo del PvP no me esta gustando eh Dejalo, que me gusta el PvP Venganza, ¿no? Venganza exactamente Ya esta, estamos pagos eh No, pero en serio Yo creo que lo mejor es que lo quites Porque aunque sea divertido Al final cuando vayamos a hacer algo solo vamos a estarnos matando Y a veces sin querer, osea si de repente viene un bicho Sin querer, sin querer no creo Te va a dar dolor del barbiquito después Claro hay que cocinarlo Vamos a quitar el PvP No así me quiere y me ha pegado tío, que me ha pegado sí tú Yo no me estoy comiendo eh Yo no si, ve Y si hay necesidad de matarnos, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, eso es la venganza. Yo creo que morirás, ¿eh? No te tires. Pero, ¿qué haces? Es que es mala, tío. Yo me voy a alejar del borde por si acaso. Es que es mala, tío. A ver, ¿dónde está el agujero? Me cago en todo ya, chaval. Ya estoy aquí. ¿Ves? Es que se puede, ¿eh? Se puede, se puede. Me has quitado a los bichos, me van a matar a los bichos. Hola, esto es para mí. Yo no fui. ¿Y quién fue? Hello, bitches on the floor. Welcome to life. Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta nueva serie que se llama survival, jugando con los suscriptores en Minecraft. Estoy con... Ragozer. Hola, hombre, soy el primero. Rino77. Me lo dio, hola. ¿Qué me estás haciendo, Kisai, pervertida? Creo que ha muerto. Que no, tío, que estoy, que estoy... Te doy el culo la cámara. Dikeiser. No hay, ¿eh? No te pienses mal, ¿eh? Mal pensad que eres. Sí, hola, acá estoy. Satsurai. Hola. Kisai. Hola, hola, hola. Y... Alfa... Alfa Gamer. ¡Oh! Bueno, pues... Bueno, y Pandita. Pandita también está por ahí, pero no se nos ha metido. Ah, vale, vale, vale. Nos pegaron mil Pandita. Ah, no daño, eh. Estoy parada, estoy parada. Cuidado, eh. Cuidado, que de casi yo llevo espada, eh. Cuidado. Pues esto va a ser una serie survival. El PvP está activado. Vamos a buscar un sitio para hacernos... Ah, mira, ya lo comprobó yo. El pueblo. Y... Nada, va a ser toda una locura y... Nada, quedarse bichón de flor. ¡Vamos por allá! Y yo muero, ¡y yo muero! Esta es esta es esta mía para hacerكون... ¿Los? Una no, que voy a montar el... Po decor, en fin. Para el pueblo. ¡Can Papa, para el pueblo! O sea y... No, no, dije. Ya me. Yo me fle vengo. Mira, Denise, ve siempre. aquí todo haciéndose una casita y yo lo veo más lógico, si gastas materiales voy a hacer uno para abajo Ale, buenas noches ¿En serio? No gastas materiales No, agujero no, que eso es típico en Minecraft ¿Entonces? Ya mañana será otro día y podremos hacer otro día mejor No, pero no me dejes ir solo Venga, vamos a vivir bajo tierra Aquí arriba tan tranquilita ¿Pero y cómo vais ahí debajo? No tenéis antorcha ni nada Yo sí tengo ¡Pandita, no me cierres! Hola, Sara A ver La 1, la unimos Sí, sí, venga, vamos a hacer una madriguera en condiciones Pues yo me quedo con Pandita, ¿qué pasa? ¡Pandita, pico! Perdón Yo sé que estoy en el local descubierto y no... ¡Ay, perdón! Cuidado con ese pico, quizás Tonto ¿Entonces lo que quieren hacer es un pequeño pueblo? Sí Pues esto es barro Madre mía Y digo yo ¡Cuidado! ¡Ángel, mira el crisón ahí aquí! ¡Claro! Lo malo es que no tenemos comida Hay que aceptar Yo, yo sí, mira Voy a hacer champiñones, espérate ¡Champiñones! ¡Y, ole ahí! ¡Madre mía, no me caen más! Mira, ahí lo tiro ¡Champiñones, champiñones! ¿Me voy a coger solo uno? ¡Uf! Y lo voto de nuevo Esto es que es un ritual o qué ¡Arigatado! ¡Arigatado! ¡Champiñones! ¡Champiñones! Mira, aquí os dejo más por si queréis No, pero ¿cuántos hiciste? Pues que tengo un montón Come, come Disfrutad y come Acá estoy en una mujerito Tengo mis carnitas Vale, esto es bonito ¡Mire, mire que se nos unió otro! Al final me está que todo el mundo aquí Las catacumbas Con la cara de las flores ¡Qué peñita! A ver Ahora sí, mira, mira Esto es bonito, ¿eh? ¡Ay, espérate! Yo tengo rosas ¡Ay, qué bonito! ¿Pero qué están haciendo? ¡Mira! ¡Oh, qué nivel! Sí, eso Del creativo Podría coger el cofre este del Nether ¿Del Nether? Que ahí Ese es individual Con uno Podemos tener todos cosas ahí Y cada uno tiene sus cosas Sí Hombre, podríamos hacer un lugar en común para todos Sí Y que cada uno tuviera uno de esos en su casa Y ya está Y así no te roban nada Ya, pero Se no te caben en todo Que son pequeñísimos esos cofres Ah, pues Ajo y agua Lo más importante, ¿no? Exacto Los diamantes Es que sabes La caja fue Claro Y ya me llamé diamantes Que nadie rompa la hierbita Que esta se propaga por la tierra que pongamos Y así tenemos césped en el subterráneo Ya, ya digo yo que al final vamos a vivir aquí Al final Espera Mi vida, Sara y la pobre Yo ya había hecho una puerta, pero bueno Quizás no nos vayamos a ver ¿Sabes quién es esa puerta? Ños, ya está una cama y todo ¿Qué encontrás? Eh, mis propiedades ¿Puedo vivir contigo? Hombre, solo hay una cama Tú sabrás Qué fuerte ¿Qué acopla? Tú sabes, estamos dentro del cole Estamos dentro del cole Quizás que no le gustan los silencios Pues no ¿Qué? No sé No se me da igual Lo que pasa es que De repente estamos hablando Y nos quedamos callados Así De un plan Hola Yo tengo comida, ¿eh? Para si alguien quiere Que parece que la de más escuchado Y digo, tengo comida ¿O te voy a ir con comida? Pues si no estamos después Buscándonos muertos de hambre O alguna vaca O algún chanchito ahí Porque ya me la veo Yo es que no sé Ya me la veo venir ¿Qué tal? Yo me la voy a hacer En medio del lago En medio del lago Bueno, estoy Yo quería buscar Un bioma de montaña O de desierto Algo así Ah, me encontré arena Un poquito de arena Una araña Mira la araña ¿Dónde está la araña? Mira la Ay, que me mata Eh Cuanta peña Es que encima estamos Al lado de la arena Eso Hay un montón de creeper ahí Aventura, angelito ¿Aventura? Yo no quiero aventura Pues yo me lo voy a hacer ¿Dónde me lo hago yo? Oye, ¿y el huequecillo Que había? ¿Dónde está? Ah, me acabé Una mina ya De la planta Para abajo ¿Has hecho la castarina? No la has hecho todavía Pues ya era hora Pues no Esa era última Aquí Yo me tomo mi tiempo Eh, ¿ya quiso dormirme uno? ¿Dónde se hace dinero? ¿Tenemos que dormir todos? Tenemos que dormir todos A ver, hay que dormir todos Hasta es de cama Vale, ese sonido ya de la noche Que lo escucho de alguien Yo creo que le voy a hacer una cola Sí, ya me está dando un dedo Sí, ya me está dando un dedo Hay que pareceros bichos ahora Yo voy a hacer la casa ahora, ¿sabes? Muy buena idea, Kisa Y qué bien, Kisa Y anda que tú también Vas a salir ahora Porre Mira, por ahí fue el corriendo Por nada, por ahí me quedo la mina Me trajo hierro Me trajo... Carne No, no, no No, no, no No, no, no Reclarar yo voy a ir arriba, ¿eh? Está todo... Ah, mira, ahora te veo Ya tenemos una cosa Kisa, vení Kisa, la quita La quita es la que te... La chalami La casa que no lo he visto Está aquí, estoy viviendo en una cueva Como si fuera un hobbit Muere, esqueleto Voy a aprovechando Ya la arreglaré Ah, yo creo que ya sé dónde estáis En un rato Voy a hablar contigo Dejé todas las cosas clínicas ¿Qué? ¿Dónde están ustedes? Todo el mundo ya tenéis casa Y yo aquí en plan Pagando por la noche ¿Cómo no estás? Bueno, sí No tengo Vividor con la casa de Ángel Con un solterito Mira que está ahí Es allá al fondo Mi casa es allá al fondo A ver, voy a visitarla Estoy en un agujero Ah, un zombie Al menos tienes una casa Yo todavía estoy la mina La pobre mina ahí ¿Hay quien ve la luna Y sabe cuánto falta Para que amanezca? Poco, poco A ver Ah, sí Falta poquito ya Ya casi, ya casi Me ha tomado la... Te ayudo, te ayudo Ya está ¿Cómo se llama? Alfa, ya está Ya lo he matado Bueno, pues a ver Mi casita ¿Dónde va a ser? A ver ¿Cómo lleváis Las casitas y todo eso? Yo ahora voy a empezar a construir A ver, esto es lo de Sara Oye, que es tan proyecto Cuidado que hay un creeper Por ahí arriba ¿Dónde, dónde? En la colina Ahí Arriba Tengo que ir a por madera Esto no puede ser así Con cristal y todo Chau Chiquito, bro Que aquí la gente va muy rápido Chiquito, bro This is porta Acaba de explotar algo A la cambiarme otra vez Joder Ya que tenía yo mi casita ya hecha Ya ¡Ay, que me come el zombie! Bueno, bueno, aprovecho ¡Saltado! ¡Buen provecho! Y por nada Que va a ser mi preciosa casa La más bonita toa Al final Nos pusimos en medio De tres biomas distintos Ustedes que no sabían ¿Dónde ponerse? Por ejemplo Creo que me voy a vivir al desierto ¿En serio? Yo voy a vivir en este Sí Ahí, el que está En frente a tu casa Arriba en la colina Aquella de arena Estaría guay Hacerse una casa En este que de allá Uy, está difícil llegar Ah, se pone a llover ¿Está lloviendo? No Sí Ah, es que es un desierto Por eso no me afecta la lluvia Claro Depende del viento Vos cultivo no vas a poder hacer Estamos poniendo tiempo Ay, qué guay Cultivo Claro Cultivo Loco No, en caso Podemos hacernos una huertita Sí Seremos felices en Minecraft Con nuestra huertita Pero, como usted ya dice Es el Ajó Mira, iba acabando y Ah, pues puedes saltar al agua Claro, pero hay mucho bicho Hay mucho chobi ahí abajo Y muere ángel No Sí, hay creepers, esqueletos, arañas Y la Mi vendedor es ambulante Y hace un lugar medio heavy Ah Hombre, nadar en la lava es un poco difícil Pero No, es que es intentarlo Claro, intentó No, intentó No, zombies, no Fuera de mi casa ¿Qué está haciendo pandita aquí? Fuera de mi casa Es mi mina Es una mina Ah, qué guay No, todo lo que tiene Voy a empezar a robar Ángel, dejaste la puerta abierta No, no, no Yo no abrí puertas ninguna Llevaste la desgracia a su casa Que no, que yo me hice TP Yo no abrí puertas ninguna ¿Quién es? Es ArfaGamer Corre rápido Está en mi casa Está en mi casa Vení, vení, vení Por qué será que siempre acabo con pandita dentro de una cueva oscura Bueno, y quizá ahí también está Pero ella está Y no está Está que no está En mi casa con zombies Bicho vaqueroso afuera No, no Pero estás a salvo, ¿no? Yo no, más o menos Es que no, la casa con un queso bubillar Cagar Ah, espérate Ah, me va No Lo siento Me lo has traído a iluminar Bien Bien Lo siento detrás de ti también Ni te vas a jugar con los comandos ¿Por qué? ¿Para dónde cabrón? Yo quiero hacer un camino derechito para abajo Pero donde cabrón hay una grieta, una mina, algo ¡Libre! Mentira, pum Se te ha movido el chiquel que viene No está guapo, había una llena y se veía todo ahí tenebroso Y el barranco de Badajoz ¿Y? ¿No, Angelito, ¿no vamos a hacer una especial ley? No No, no, no No, Angelito, necesitas hacer un especial en sanatorio de la barranca ¿Dónde? Que fui yo allí Sanatorio abandonado de la sierra Que va, pa' que sí, pa' que me salga Outlast Sí, hombre, si ya fui yo allí, ¿no? Ah, vale Está todo más desvalijado Ay, qué miedo No, pero lo voy a poder ir con gente a la que le dé miedo y meterles ahí el terror Esto no ha divertido No, gracias Estoy caballando Acto de lo más contento Y en el bloque de abajo, que hay lava Menos mal que yo cabo de a dos Es decir, me quedé apoyado en el otro bloque Pero me llevé un susto Te voy a llamar Manchita Ay, qué original Es que, no sé, mira, me cogió cariño, ¿eh? Oye, estaría guapo poder adoptar vaca La voy a llamar como mi exnovia Qué malo ¿Ves esta vaca aquí en mi casa que no se va? Abro la puerta y esa no es de las que corren para afuera ¿Qué quiere? No lo entiendo y me mira ¿La has quedado bien? Se lo moro de ti ¿Sí? Y no me da nada, ¿vale? Va entero full oro Y no me da nada el maldito este La gente aquí se lo cree que da todo, tío Se lo cree que da todo El ansia El ansia Yo pa' mi Coño, el creeper ¿Alguien más oye una musiquita? Una musiquita No Uy, Sara, Sara ¿Qué toma, Sara? ¡Hala! Mira quién viene aquí Cuidado que hay tres enderman, ¿eh? Y una bruja Hay que hacer ¡Ay, el zombi! Pequeño Y corre como un fuf Y corre como un fuf Me mata, me mata, me mata Dios Adiós, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo paso ya hasta aquí Adiós, muy buena ¿Te das cuenta que las vacas se quedan siempre con nosotros? Son unas pesadas Es que no se va No es como los cerdos ni los pollos Si no Que quieren protección ¡Mata la! Estoy en época de celos ¡Hala, hala, hala! ¡Que viene aquí, que viene aquí, que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí, que viene cruzados! Que pena, que no tengo el zoom Que me mata Que me mata ¡Corre, corre! ¡Corañá! ¡Te te pico, quizá! ¡Sí, adelante! ¡Que estamos pensando que no se puede estar tranquila en su casa! ¡Para que voy contigo! Ya va, ya va pa' tu casa Te los lleva todos detrás Pero que me has traido Hay un eclipse ¿Se la tiré? What the fuck ¿Quién tiene la base ese? Ahora eres mi esquina Ay Dios mío ¿Y por qué siempre voy a la casa de Sara? Te voy a cobrar alquiler No No te tengo miedo Enderman de mierda Mira, mira, mira Abre toda la boca que quieras tú Sí, sí, desde aquí podemos ver cómo lo matan Ya yo lo he visto morir y dos veces Buenas vistas, ¿eh? Ay, les quiero el lugar perfecto No, por nada, Sara No, que te coman Sara, muchísimas gracias por dejarme estar en tu casa Un placer, un placer Espérate que por la noche voy, ¿eh? Qué pena que hay en Arbuá y en medio Desde mi centro de operaciones que se ve todo Ah, vale Ya lo quitaré Es que siempre me ha gustado las casas de dos pisos ¿Dime? Los vícilos A todos Y el mío está más alejado de todo el mundo Estoy ahí Con una colina ahí ¿Es aquello que se ve a lo lejos? Sí Yo sé que es muy feo, pero luego lo mejoraré Bueno, bueno Es que Sara de verdad ha cogido el sitio perfecto Puede observar a todo el mundo Toco que llenarlos a todos Claro Mira, allí está la casa de alguien No me acuerdo quién es Mi casa La casa de... Si, que... Algo... Algo... Ah, eso Que no me sabe La casa de... Del Josh Mar No, Josh Mar está allí enfrente La casa del señor Ángel Y ya está No hay más casa Mira el Ángelito que se vino también Hola Mi casa está mejor Hola Me gusta el viaje Tiene la pasarela Está en construcción todavía Espérate, espérate la pasarela, espérate Espérate que me motiva Aquí tenemos a Kisai con un vestido de estilo Minecraft Con un poco de toque de hierro ¡Ay, qué bien! ¡Sócríbete! 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 Espérate Es que son mis seguidores Son mis seguidores Que me quieren mucho Aquí tenemos a Sarita con la espada de piedra Espérate, espérate, venga Quizá haya vuelto a la pasarela Quiere darlo todo Está motivada Llamen al 112 Para emergencias Tenemos que hacer las alas de locura para meterla adentro Quizá es 112 Está bien reforzada Espérate que tiene pesico, ¿cómo entro? Lo hacemos con mármol, con esto del Nether para que parezca que está colchada Uy, ¿y esto aquí para qué? Uy, ¿aquí qué hay? Ah, yo también pensé lo mismo No, para eso es lana y... Eso sí es acolchado Para ponerle todo el lamino Pide la base para que no escape ni para Dios ¡Ah, que viene un creeper! No sé No sé No sé No, no, es broma, broma ¿Pero qué haces? ¡Corre el que se va! ¿Qué hacéis? ¡Sensata! ¡Muerte a todas! ¡Hombre ya! ¡Corre el insensato! Yo me voy Ahí enfrente ¿Dónde? ¡Aaah! ¡Gracias a él! ¿Dónde va? ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí, está aquí ¡Atomada por culo! ¡Hala! ¿Te hicisteis la casa arriba en la colina de... de la arena? Eh, es la mía Ragoser ¡Qué guay! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Qué guapa! ¿El qué? Él lo ve todo de aquí arriba Espérate, voy para arriba ¿Tienes el vigía? ¿Dónde? ¿Cómo se ve aquí todo, Sara? Vigila todo ¡Ah! ¡Esa casa pequeñita de ahí! Pero, pandita, ¿por qué has salido de aquí? ¿Qué haces? Va a ser mi casa aquí ¿Arriba? Sí Ángel, que te están rodeando Sí Que te rodean ¡Corre! ¡Ay, qué bonita la casa! ¿Y la casa esta de aquí va a ser la de Kisai? ¿Eh? Un araño Esta de aquí ¡Ay, el creeper! ¡Socorro! 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 Es que llueve, tío Alguien puede quitar la lluvia, por favor ¡No! Yo la quito, yo la quito ¡Que no puedo correr! No vayas todavía, que hay un montón de creepers Ya ves Vaya sitio más bonito lo hemos cogido, eh La verdad que sí Hay que antorchar todo Es que me voy a morir bien ¡Ay, no escucho un zombie pequeño! ¡Ay, zombie pequeño! ¡Espérate que me mata! ¿Dónde corre? Si no estás a salvo tampoco en su casa ¡Ah, no, no! Ya está, ya está Me lo cargo, me lo cargo Tranquila, que no pasa nada Nada, que no se puede ir a su casa tranquila Decoración Si yo no uso creativo No, no puedo experimentar mi creatividad ¡Ja! Qué bonito A mí es creativo La verdad es que nunca lo uso Creo que nunca me he creado una partida en creativo ¿No? No Y tú abandonaste la casa que tenías allí en el prado Sí, es provisional Ah, vale Quiero subir la hierba al piso de arriba Poniendo todo de tierra, creo que se acaba poniendo verde Con que la hierba, eh Pescando estaba Sarita Es que necesito comida ¿A mí no le puedo pegar a través de la puerta? ¿Por qué? ¿En zombie aldeano? Mátalo O lo intentamos... ¡Cuidado, Sara! ¡Cuidado, Sara! ¡No! ¿Por qué poco, Dios mío? Yo no lo vi porque se confundía con el verde del fondo de aquello Y digo, pues... No sé ¿Por qué poco? Casi te revienta toda la puerta a la casa No sé si te has dado cuenta o no No, o sea, lo vi justo cuando tú me gritaste Vámonos, vámonos Ya pescaré mañana Menos más que me levante de la cama, que si, ¿no? Jajajaja Me mató Nos faltan por otro lado Ahora va a tener que huirte de mi casa Que asco de bicho Sí, sí, el angelito ¿Mi casa, por qué? ¿Cómo se ve por delante? ¿Se ve guay el tejado o qué? Sí A ver Va cogiendo forma, va cogiendo forma Y la de Kisae, ¿cómo va? Va cogiendo, fújame No, quitando el techo porque no me gusta ¿En serio, tío? ¿Mi techo necesita tres stacks de madera? ¡Hala! ¿Quién es ese que se ha montado una casa ahí encima? Esa es la que te estábamos diciendo antes Sí, es que ya no la veía de mi casa Y debajo está... Un perro, o sea, un perro arriba tiene una casa Yo flipo con vuestras casas, la mía es una caquita Bandita está por ahí Y vaquita la encontré Está en el borde, al borde de la muerte Pues sí, te destrozó toda la casa Pobre Hoy dormiremos todos juntos Pero cada uno en su casa Y en su cama Entonces no juntos Bueno, ya duermen todos Estamos todos en el pueblo Sí, yo ya A ver Tú ya me falta... Mi amigo este, ¿cómo te llamó? Ragoza Ya está Sí, sí, yo estoy ya ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, es de día Y lo bueno de esto es que no se spawnean monstruos por la noche Claro Así sí, 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 disfruta Listo Y la verdad que ti Titi Bueno, Sara, ya puedes quitar tu apartamento de mi camita y eso Ha sido un placer De verdad, muchísimas gracias Nada, nada Y ya sientes bien Sara que voy para tu casa La tuya te queda bien Oye, ¿podemos hacer fiesta de pijama? Si, ¿no? Pasar la noche en casa de alguien La de Sara creo que es la que es más grande Sí, ¿no? No, yo creo que la del señor de la montaña es la que es mayor Puede ser, a ver, le voy a echar un mixto La mía no se toca Ay, oye Sí, pan ¿Dónde estás? Perú Yo también no la hago ¡Ay! Que eso me falta la... ¿Cómo se llama esto? Los cristales Coge arena Sí, 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 a eso voy Menos mal, ya le falta poco mi casa Madre mía ¿Y la verdad? Sí, una emoción que tengo encima Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, no importa que coja el ardeo de aquí, ¿no? Señor Rago... Ragocer, que me pasa últimamente Que no se pronunciaron nix Esta zona, esta zona prohibía Oye, oye, oye ¿Y esto cómo se ha levantado? Ah, vale, ¿qué es? Esto suena algo raro ¿Cómo se ha levantado? Sí, la verdad, la verdad Minecraft Hice esa casa que les dije Pero también Tuve un mal recuerdo al principio Que estaba todo oscura Ah, sí Y yo... Y yo empecé viendo los gameplays de Minecraft Y yo veía que encontraba un carbón Al toque enseguida Es decir... Yo... Pero entonces yo me pongo Me puse a buscar Puse a cavarme por todos lados Y no encontraba carbón Llegaba la noche Y estaba a oscuras En una cueva Me parece que lo van a matar, ¿eh? Sí Sin terminar de contar su historia En el próximo capítulo Pues yo estoy aquí Como los albañiles Me tengo que montar El... No... ¿El andamio? El andamio Para poder poner el rollo ¿Sabes? Es de noche A dormir Venga mi arma Porque cuando despiertan Me avisan Chupa saliva Y cuando tenían que Sacarte un diente o algo Tenían que ponerte un aparatillo Que te chupa la saliva, ¿sabes? Sí Y intentando tragar Y no podía, ¿sabes? Me da mucho gracia eso Diamantes Robarle, robarle Diamantes Venga A utilizar el creativo, ¿eh? Ten cuidado Ten cuidado Y no mueras No, ahora yo me voy para arriba No, no, no Por si acaso Qué pena que ahora mismo Yo fuera para allá Y te matara Qué bonita Sí, yo voy Y me siento que mato Chica escrita ¿Te gusta? Uy Ya adentro no mola, ¿eh? No, eso Una cadera de tierra No, no Eso es para que se pase La hierba al piso de arriba Ah Claro Escusas, excusas ¿En serio? Sí, 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 claro Sí, lo acabo de hacer Qué bonito, Ángel Qué bonito Otro con vista Y tú las vistas van a hacer mi casa, ¿sabes? Pues sí A vigilarme Venga, hasta luego Bueno Mira, ya empieza a subir la hierba Ah, vale Estabas haciendo las escaleras para eso Claro Se lo he dicho No, no me cree No me cree Venga, siguiente casa A ver, uno por aquí Esta casita de quien es Hola Oye, voy a continuar Lo siento mucho Ah, las cuatro diamantes Qué bonitas alguien los cogiera Qué bonitas alguien los cogiera Ella como Poder un por su casa, ¿sabes? Hombre Yo no tengo una espada de hierro Tenga, la casa de Yosmar A ver Tiene baúles, ¿no? Ay, qué pena Y la casa de ese señor Que está ahí arriba Que no sé ni cómo puede subir ahí Digo yo Y si se cae, se muere, ¿no? ¡Esa no se toca! ¡No se toca! Vamos a ver si podemos subir a esa casa Ah, vale, quisiera llamarla Da igual Yo voy a visitar tu casa Es la secreta Bueno, el secreto no es No, creo que está por un lado Que la vi yo Mira, está aquí, toleta Mira, lo otro que fue bronea Aquí Uy, que es que eres más grande, ¿no? Media hora para allá Hola Uy, que te echo más Más bajito Ah, porque tienes dos pisos Sí, es que se ve todo Espérate, que esto es mejor que Sara No, espérate, que se sigue viendo mi casa Ay, qué guay ¿Quién hizo el huertito? Qué huerto Pero que fue de Kaisner Qué guay Pero si es normal Es cuadrado Yo quiero un huerto Falto una cosa Una cosita Dime Es que justo estaba publicando el último bloque de obsidiana que me faltaba para la mesa Lo que también pasa No, no te preocupes No, no te preocupes Seguro que lo vuelves a encontrar No, no te preocupes Seguro que lo vuelves a encontrar Pues, bicho de flor Esperemos que os haya gustado este capitulito Que no sé cuánto durará De Minecraft Aquí jugando con los suscriptores en Survival Si quieres unirte Solo tienes que agregar Mi amigo Sarita En nuestras redes sociales Ahí en Facebook En Sky O en Google Más que es donde hacemos la llamada Y nada ¿Algo que quieran decir? Yo te mato Angelito es muy querido por todos nosotros ¡Pues yo, madafakas! ¡Bueno! ¡Adiós! Te lo voy a decir Te enseño mi culo Te enseño mi culo Mira que bonita ¡Reloce y todo! Sexy bitch Al agua ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Ya tengo la hierba hasta aquí arriba! O sea, que tu piso es de hierba ahora mismo ¡Billy! ¡Backeflá! ¡Bic!